El aniversario es justamente el viernes 22 de abril y bueno, ese fin de semana, sábado 23 y domingo 24 vamos a estar organizando el torneo a nivel nacional que hacemos, ya lo hemos realizado el año pasado y donde bueno, van a concurrir los principales tiradores de todo el país nuestro torneo son las disciplinas de aire hacer rifle de aire y pistola de aire todo el torneo se va a realizar sobre blancos electrónicos lo cual nos da la posibilidad de que nuestro torneo esté habilitado para que sea tomado como fecha de ranking de la Federación Argentina de Tiro el ranking de la Federación Argentina de Tiro se toma solamente sobre competencias que se disputan sobre blanco electrónico aquellas que se realicen sobre blanco de papel ya no se toman más como competencias de ranking y bueno, nosotros tenemos la suerte de poder realizar una competencia todas sobre blancos electrónicos así que esto hace que muchísimos tiradores de todo el país nos visiten ese fin de semana y bueno, con mucha expectativa, como siempre porque bueno, son 162 años de vida y bueno, trataremos de... en estos momentos no vamos a realizar ningún tipo de escena o evento porque bueno, está todo como recién ahora comenzándose a acomodar todo pero bueno, el hecho de poder organizar un torneo a nivel nacional que vengan las principales figuras del deporte del tiro deportivo de Argentina y bueno, tener la visita de los dirigentes del presidente de la Federación Argentina de Tiro y otras autoridades bueno, a nosotros nos llena de satisfacción y que nuestra institución sea tomado también como vos decías también como un punto de referente en la formación de chicos y bueno, y tener la posibilidad de estar organizando este torneo que es sumamente importante así que bueno, también algo que siempre hago notar también es que el público en general o la gente en general se puede acercar el día que estemos realizando el torneo el 23 y 24 lo puede hacer para que vengan a ver cómo es la actividad del tiro las puertas están abiertas no está restringido absolutamente para nadie así que aquellos que tengan interés personas mayores, lo que sea los chicos también, obviamente pero por ahí las personas mayores que tengan intención o interés de ver cómo es una actividad deportiva a nivel nacional con los mejores tiradores con que vean todo el equipamiento que tienen bueno, yo creo que es importante para que de alguna manera se informen y vean cómo es la actividad así que ya invitamos a la población en general que cualquiera de los dos días se acerque a ver y conocer un poco más del tiro deportivo más allá de lo que puedan ver por televisión cuando se hacen las notas o los reportajes pero bueno, para que vean un poco lo que es la actividad de nuestra institución y para que vean también y que conozcan por ahí por dentro de nuestra institución que por ahí muchísima gente pasa por el camino y ve allá en el fondo el edificio del tiro pero realmente se van a sorprender de lo que hay construido dentro seguro seguro se van a sorprender realmente de todo lo que se ha ido haciendo en estos años y con mucho esfuerzo y dedicación ¿no es cierto? ¿viste? así que seguro entonces el viernes 22 de abril de festejos y después el torneo el tradicional torneo que ya hace sí, sí, pues el día viernes 22 ya por la tarde va a haber entrenamientos libres aquellos que ya se anticipan porque bueno todo comienza el sábado a las 9.30 con el comienzo de las competencias así que la mayoría de los tiradores ya van a estar llegando el día viernes así que bueno por la tarde hemos habilitado para que aquellos que quieran entrenar o probar sus rifles o lo que fuere lo pueden hacer y así que bueno tenemos la actividad y en esto también no quiero dejar de agradecer como siempre lo hago es a a a la empresa Leritiera Argentina y a Cristalería San Carlos que nos apoyan permanentemente desde que hemos comenzado allá por el 2012 fueron dos instituciones dos dos empresas perdón dos empresas que que estuvieron siempre apoyándonos desde el principio y cada vez que necesitamos algo están están con nosotros y no solo con nosotros sino con nuestros deportistas también y bueno así que es una manera también de agradecerle públicamente el apoyo a la familia Gaminar y a la familia Leritier por todo lo que nos dan a la institución así que bueno gracias a todos a la familia y a la familia